¡Au! ¡Au! Un amigo de hockey Hola Hola ¡Hijo de puta, hablá! ¡Hablá! ¡Mierda! ¡Mamá! Mi amor, mi amor ¿Qué te dijeron? Hacelo mierda Parece mentira que todavía estemos tapando agujeros que dejó el imbécil de Nicolás y si necesitas ayuda me la pedís y esta vez no me falles Nunca le fallo ¿Qué hacen? Ibaño salió del coma, no hay tiempo para explicar Vas a tener que inventártelo el tiempo porque acaban de llamar de la guardia Tenemos visitas Le mandé diez pizzas de napolitana y fugaceta y un par de pollos ¿Vos te das cuenta que tiene un problema de plata y vos le estás mandando todo eso a él? Es una vieja de mierda Es una vieja de mierda resentida Flaco, Flaco, tenemos que salir cagando Me acaban de avisar del hospital que salió del coma el ex comisario Ibañez Rosario Por fin la conozco Anita y Astor me hablaron tanto de usted Yo soy Nacha, la esposa de Astor ¿Dónde está su marido? ¡Oh! ¡Rosario! ¡Qué grata sorpresa! ¿Qué la trae por acá? Devuélvame a mi hija Yo renaceré Amigo fiel, amigo mío Y me transformaré en un ser Distinto al que yo he sido Águila blanca de montaña Que vuela más, no sueña Que va de frente y que no engaña ¡Ah! Yo renaceré Amigo y tú estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante ¡Eh! 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 Ya me escuchó, Astor! Rosario Rosario ¿Usted se siente bien? Perfectamente Quisiera saber cómo se siente un hombre como usted Siendo un canalla Un proceneta Y un asesino Cálmese, señora Explíquenos mejor qué es lo que le pasa Porque yo no le voy a permitir que le hable así a mi marido Rosario Realmente no puedo entender por qué está planteando esta situación No puede entender Se robó a mi hija y no puede entenderlo O no entiende que me haya atrevido a venir a verlo sola Usted Y que no le tenga miedo Usted está muy mal influenciada, muy mal asesorada Rosario ¿Eh? Rosario Algo me perdí Después de todo lo que yo hice Todo lo que intenté hacer por usted Me tengo que bancar esta acusación ¡Así le paga a mi marido! ¡Así le paga a mi marido! No se mira Que no me meta A mí en mi casa no me calla nadie, eh Ya mismo la voy a denunciar Rosario Me está haciendo mucho daño ¿Yo le hago daño a usted? ¡Devuélvame a mi hija ya! Tenemos la primicia, pero Si la cana llega antes perdimos El testimonio de este tipo es decisivo Oye, ¿qué pasa si este tipo perdió la memoria o algo así? Quedate tranquilo que yo tengo una táctica memotécnica Para hacerse la recuperar ¿Vamos? ¿No querés que te ayude? Quedate tranquila aquí Nosotros vamos para un hospital Cualquier cosita la hacemos atender ahí Le mando al postre hoy ¡Va, tenés! ¡Para, para, para! ¿A dónde vas? ¡Vos no salís de acá! ¡Vos no salís de acá! ¡Vos no te mueves de acá! Tranquila, por favor, calmate Yo me encargo, yo me encargo Tranquila ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Era, era la música, ¿entendés? Bueno Esa música Sí, 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 sí Escuchame, papá, tengo que avisarle Nos pueden estar vigilando Tranquilo Pueden estar afuera, ¿entendés? Tengo la sensación de que... No, tranquila A partir de ahora yo te voy a cuidar Tranquila, por favor Tenemos que hablar con Bautista, papá No tenemos que ir Bueno, 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 bueno Vamos a tratar de comprender el estado de Rosario y vamos a ayudarla La única manera que tiene de ayudarme es trayéndome a mi hija al país Rosario Yo ni siquiera sabía que Juliana estaba fuera del país No me mienta más No le miento Créame, yo siempre estuve al lado de su dolor y voy a seguir estando Pero quiero que comprenda Que esta es una casa de familia Somos gente de bien Y la invito a recorrerla A que busque Lo que quiera encontrar Por favor, Rosario ¿Qué buscas? Estaba buscando aspirinas Porque me duele la cabeza ¿Ah, sí? Sí Siempre me duele la cabeza, deberíamos tener un botiquín A esta altura tendrías que saber que el celular me lo llevo hasta cuando voy al baño ¿A quién querías llamar? ¿A tu mamá? ¿De quién era el turno ahora? ¿Del boludo ese de noviecito que tenías que no tuvo los huevos de salirte a buscar? Bueno, se ve que no me cuidaba como cuidabas vos Buen día Buen día Buen día Nunca me hablaste de él ¿De quién? ¿De Rodrigo? Nos íbamos a casar Estábamos pintando una casita para irnos a vivir juntos ¿Ah, sí? Entonces te hice un favor Digo ¿No hubiera sido un gran acierto casarte con un tipo gal que le faltaron huevos para salirte a buscar? ¿Qué te hubiera podido dar? No, no tenés fiebre Te debe doler la cabeza nada más Y después no te acostás Total, para recuperarte tenés todo el tiempo del mundo Y no me revisen más las cosas Y ya está ¿Qué te hubiera podido? ¿Qué te hubiera podido? ¡Inc stand groups de la izquierda! Y ya estábamos más los vidas